Seriedad Y sobre todo respeto cualidad Con la gente ser honesto Culiacán La tierra desde el sombrero Traficar Solamente con los griegos La maldad Pa'l que me tiente a lo mío La amistad Sincera pa' mis amigos Compagación viejo Aquí estoy y nunca me ha ido Porque Dios no la ha querido Mi pasión He sido el ganado pino Pa'l calor Helados unos cuartitos Vámonos viejo Vámonos viejo No se me reje pariente Puro pa' delante viejo Vámonos Saludos a compa Gaciela Compa Dani viejo Compa Ernesto Natuona viejo Vámonos La razón Esa es para el que la tenga La misión Es muy mala consejera La traición Tres metros bajo la tierra Charolear Que sea el último recurso Secuestrar Eso jamás Lo disculpo La lealtad Es algo que aprecio mucho Échale compa Fred Cogeré nunca le fallo Interés por los caballos Los días 100 Para apostar a los gallos Ismael Zamba Dale Hace el mayor El deporte fino viejo Compa Ernesto Ahí quedó Pachoy viejo Compa Fred